A ver, doctora, hay una crítica que de alguna manera ya Antonio Verdugo la... que es esa de que están criticando al gobierno como si los que estuvieran en el gobierno fueran los republicanos. Y entonces yo lo escucho todo el tiempo y la verdad que yo no me había dado cuenta si no me lo hacen la observación. ¿Cómo va Kamala, a pesar de que tiene una imagen fresca, nueva, etc., en un debate o ante la prensa a desprenderse de que ya lleva cuatro años en el gobierno? Me atrevo a decir que el discurso que dio al final de la convención es un preview de lo que vamos a ver de esa distancia. Vimos cierta distancia, vimos la repetición de muchas cosas de la agenda de Biden. Vimos cierta distancia en lo que fue, por lo menos, préstamos estudiantiles que aunque hayan sido mencionados varias veces en la agenda de Biden, no ha sido un tema exitoso y es un tema que se ha vuelto hasta irrelevante. Y también de lo que es el clima, lo que ha sido el pelear por la economía más limpia para el clima, que es uno de los valores del Partido Demócrata. Sí, el cambio climático, exacto. Pero más allá de eso, lo que tiene que hacer Kamala ahora es explicar cómo llegamos a este punto. Por ejemplo, los detalles de la inflación, cuando trató de dar su discurso el viernes sobre la economía, el viernes pasado sobre la economía, los precios, cómo le iba a balancear, la verdad es que no se explicó con la manera que nos hubiera gustado detallada de por qué el precio se ha visto afectado, la diferencia entre lo que es competencia y capitalismo y lo que vemos, por ejemplo, en la industria farmacéutica y cómo el éxito que tuvo Biden y Kamala en poder reducir en la industria farmacéutica, que ya no es que estás haciendo ganancias, sino que estás abusando de un pueblo. Esos son el tipo de temas que tiene que enfatizar de aquí en adelante, si va a continuar con las pólizas de Biden, distinguir de cómo la póliza no nos llevó a la situación actual y cómo es necesaria continuarla para poder finalmente recuperarnos. A algunos hay un discurso... Esa es mucha explicación para gente que tiene 15 segundos que no le prestan. No, en serio, las masas. Pero es necesaria, es necesaria porque en este momento lo que se ve es como, ah, tenemos una alta inflación y las personas no están entendiendo. Cuando alguien dice, vamos a controlar el precio de la comida, vemos, oh, no, comunismo, socialismo, pero ¿por qué la comida está a cierto precio? El precio del alquiler. Habló del precio del alquiler, habló del precio también de la gasolina. Hasta los economistas que le defienden dijeron que eso solo ha funcionado en momentos de crisis. Pero por eso las explicaciones son necesarias, es correcto. En momentos de crisis definitivamente no va a funcionar. No, sí, es cuando único funciona. No estamos en ese momento y el TIA ya tiene que enfatizar por qué lo está proponiendo. Así como, por ejemplo, Obama en su momento cuando se recató... Oye, en todas partes que se ha tratado de controlar los precios, han terminado subiendo más todavía. El mejor ejemplo es cuando Obama en su momento rescató a los bancos. También lo mismo, no, que estamos de ambos lados. La crítica, ¿por qué la necesidad? Si no se explica la necesidad de tomarse esas medidas, solamente se propone. Sin la explicación, entiendo que, podemos decir, es muy poco tiempo para explicarlo, pero la explicación es necesaria. Si no... Tendrá que dar explicaciones. Ahora, hay una realidad. Y eso no es siempre en la política. Cuando tú tienes que explicar tu posición, eso no es bueno. La candidatura de Kamala Harris ha logrado que ahora el viejo es Trump. Oh, sin duda. Mira, cambió, yo lo dije al principio, cambió la dinámica de esta campaña, la trayectoria, porque primero fuimos de un hombre blanco, mayor, a una mujer más joven, creo que 22 años de diferencia, puede ser padre de ella, mujer de color, carismática, activa. Kamala, sin duda, sin duda cambió la dinámica. Pero, puedes cambiar tú, vaya, el forro, ¿no? Tú puedes cambiar el muñeco, pero sigue siendo igual, sigue siendo el mismo. Y eso es lo que los republicanos tienen que hacer. Es decir, no importa que sea Kamala, es lo mismo. Kamala estuvo cuatro años al lado de él, Kamala estuvo apoyando, diciendo que sí, así, como el muñequito en el carro, por cuatro años. Kamala no hizo nada con la frontera. Kamala no hizo nada para bajar el índice de inflación, para la gasolina, para hacernos independientes, energéticamente independientes. No ha hecho nada con Israel y Ucrania. Fue bajo su administración que se vio la debilidad por los terroristas y por Putin, que es lo mismo, en invadir a Ucrania. No era cuando Trump estaba, era cuando vieron que había flojeza en la Casa Blanca. Algunos están también preocupados, doctora, por esta idea, que ya se ha hecho de uso común, no solo por Kamala, de atacar a las grandes empresas y hablar bien de las pequeñas y medianas empresas, que son importantes, por supuesto, como si ser una gran empresa, como si crecer económicamente fuera malo. Creo que aquí hay que distinguir lo que es cobrar impuestos a esa grande empresa o a ese individuo de alto capital al atacar. Algo que trataba de hacer el Partido Demócrata, se ha convertido, para bien o para mal, en el partido de los profesionales, los que están educados, y ha tratado de regresar a hacer un partido más inclusivo. Pero en tres meses está difícil regresar de nuevo a los obreros, a los campesinos. Es raro, antes la izquierda eran los representantes de los obreros campesinos. Eran los partidos de la Unión, teníamos a Joe Biden. Hay que mantener ese, ser el partido inclusivo que siempre trató de ser. Y el liderazgo de los sindicatos están apoyando a Biden, sí, pero no los miembros. Los miembros van a votar su conciencia como tienen que votar o como ellos piensan que deben de votar. Pero cuando tú tienes 21%, ahora, que es lo que están dando de impuestos a las corporaciones, lo quieres subir a 28 y posiblemente a 35, pero bueno, vamos a ir a 28 ahora, que es lo que ella ha dicho. ¿Qué va a pasar ahí? Todo eso se pasa al consumidor. ¿Y quién paga eso? El que menos lo puede pagar, al pobre, no al rico. Otra cosa que le puede ser muy efectiva a los demócratas es, Trump es el pasado, Kamala es el futuro. El lema de volver a ser... Y yo tengo una respuesta a eso. Entonces, tú quieres regresar, tú no quieres regresar al pasado, ok. Entonces, tú no quieres regresar a cuando tú estabas pagando 1.87 por el galón de gasolina o 2 dólares. Tú quieres pagar los 4 dólares. Entonces, tú no quieres regresar al tiempo cuando el precio de la comida estaba mucho menos bajo, por lo menos 9, 10% más bajo que lo que está ahora. Ahora está, vaya, un índice de 40 años, no hemos visto esta inflación. Tú quieres pagar más para la comida. En ese caso, tú votas por ella. Y el futuro no siempre es mejor, ¿no? Tú sabes que nosotros, los que crecimos en el comunismo, nos decían que teníamos que sacrificarnos, no podíamos protestar porque estábamos trabajando para el futuro. Bueno, ya somos el futuro y el futuro es un desastre absoluto. Entonces, a la idea de que el futuro siempre es mejor que el pasado, habrá que preguntarle a Marcel Proust a ver qué dice de la búsqueda del tiempo perdido. Que decía él que cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé si es verdad o no. Doctora, gracias. En este caso, el futuro será mejor. Vamos a ver, vamos a ver, porque mañana pasa otra cosa, pasado. Pero, ¿cuántos? 73 días quedan hoy, ¿no? Correcto. ¿Se te interesa de una campaña de Kennedy a medias? No, no te creas, dos semanas en la política es una eternidad. 73 días son múltiples eternidades. ¿Ah, sí? Pero, pero, el 16 de septiembre empieza la votación por correo. Pero todavía los demócratas, no voy a decir los demócratas, todavía hay un arma contra Trump, la sentencia. Hay muchos puntos de inflexión que quedan. La sentencia. El debate, la sentencia. Vamos a ver.